El palo le dijo que no, Solé insiste Flandrea, quiere seguir soñando con el campeonato, Alderete, Alderete y el centro pasadito, GOOOOOOOL! ¡Ximénez! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡De Flandrea, Jiménez! Iba herido y tocado en su corazón, el equipo de Jauregui, un centro bárbaro muy pasado, para mí error del alquero, calculó mal Figueroa, apareció Jiménez, Flandrea sigue soñando con el campeonato, Flandrea 1, el cabo 1, Jiménez lo hizo. La terminación es de Jiménez, el centro es de Alderete, del lateral que entró para darle amplitud al equipo, los cambios que metió el logo Montenegro corrigieron a Flandrea.